Bienvenidos y bienvenida a un nuevo vídeo de Cambio Energético. Hoy os traemos un vídeo muy diferente. Se trata de haceros cómplices de nuestra revolución energética. Mirad, sois muchos los que habláis de nosotros, los que nos seguís en YouTube, los que nos seguís en las redes sociales y los que directamente habláis a mucha gente de nosotros. Bien, pues os queremos recompensar por estos contactos que nos mandáis. ¿Y en qué consisten estas recompensas? Pues muy sencillo, por cada persona que realice una instalación y que venga recomendada por vosotros, vais a recibir, tanto vosotros como la persona recomendada, dinero. Y este dinero lo vais a poder cobrar en una tarjeta de débito que podéis gastar donde queráis o en tarjetas de regalo de las principales tiendas de España. ¿Y cuánto puedo ganar recomendando amigos? Bueno, pues puedes ganar lo que quieras, porque no hay límite. Siempre que nos recomiendes a un amigo y esta persona realice la instalación con nosotros, vas a recibir un dinero. ¿Y cuánto dinero vas a recibir? Bueno, pues depende del tamaño de la instalación que realice tu amigo. Puedes ver en este cuadro de aquí cuánto puedes ganar por diferentes tamaños de instalación y como ves, las recompensas son bastante sustanciales. ¿Y si mi amigo realiza una instalación de aerotermia? Pues también vais a poder recibir una recompensa. En este caso, podéis ver las recompensas también aquí en este cuadro. Además, todas las recompensas las tenéis disponibles en la web del programa, que podéis ver también aquí abajo. ¿Y qué hay que hacer para participar en el programa? Pues muy sencillo. Entras en la web que tenemos aquí abajo, directamente vas a colocar tus datos personales y a partir de ahí te van a aparecer las opciones que tienes para compartirle este programa a tus amigos. Una vez aquí, puedes enviarnos directamente los datos de tus amigos, tener un enlace único y personal para compartir, enviárselo a tus amigos por WhatsApp para que se inscriban, enviárselo por correo electrónico o directamente compartirlo en tus redes sociales. El sistema registrará automáticamente a tus amigos que se hayan inscrito. Es decir, si han recibido el enlace y se han inscrito, directamente podrás verlo en tu cuenta. Además, cuando tengas activas tus recompensas, vas a poder elegir en qué momento cobrarlas y cómo. Por ejemplo, a través de una tarjeta de débito que puedes gastar en cualquier sitio o a través de una tarjeta de regalo de algunas plataformas online de las más conocidas. Y nada, como veis, es muy sencillo. Espero que os haya gustado esta campaña que estamos lanzando en la que vosotros sois los protagonistas y en la que esperamos que nos ayudéis a llenar todos los tejados de este país de placas solares. ¡Gracias!